La nube de Oort, también llamada nube de Opec Oort en honor a Ernest Opec y John Hendrick Oort, es una nube esférica de objetos transneptunianos que se encuentran en los límites del sistema solar, casi a un año luz del Sol, y aproximadamente a un cuarto de distancia del Sol a próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Las otras dos acumulaciones conocidas de objetos transneptunianos son el cinturón de Cooper y el disco disperso. El disco disperso es una región del sistema solar cuya parte más interna se solapa con el cinturón de Cooper hasta una distancia desconocida, que podría ser de unos cuantos cientos de unidades astronómicas y también a otras inclinaciones por encima y por debajo de la eclíptica. Pues bien, estas dos acumulaciones, el cinturón de Cooper y el disco disperso, están situadas unas 100 veces más cerca del Sol que la nube de Oort. Según algunas estimaciones, la nube podría albergar entre 1 y 100 billones de objetos, siendo su masa unas 5 veces la de la Tierra. La nube de Oort presenta dos regiones diferenciadas, la nube de Oort exterior, de forma esférica, y la nube de Oort interior, también llamada nube de Hills, que tiene forma de disco. Los objetos de la nube están formados por compuestos como hielo, metano y amoníaco, entre otros, y se formaron muy cerca del Sol cuando el sistema solar todavía estaba en sus primeras etapas de formación. Una vez formados, llegaron a su posición actual en la nube de Oort a causa de los efectos gravitatorios de los planetas gigantes. Los astrónomos creen que es la fuente de todos los cometas de periodo largo y de tipo Halley, y de algunos centauros y cometas de Júpiter. Los centauros son un tipo de cuerpos menores del Sistema Solar que se caracterizan por comportarse tanto como asteroides como cometas, de ahí su nombre Centauro, ser mitológico que era mitad caballo y mitad humano. Los objetos de la nube de Oort exterior se encuentran muy poco ligados gravitacionalmente al Sol, y esto hace que otras estrellas e incluso la propia Vía Láctea pueda afectarlos y provocar que salgan despedidos hacia el Sistema Solar interior. La mayoría de los cometas de periodo corto se originaron en el disco disperso, pero se cree que, aún así, existe un gran número de ellos que tiene su origen en la nube de Oort. A pesar de que tanto el cinturón de Cooper como el disco disperso se han observado, estudiado y también clasificado muchos de sus componentes, solo tenemos evidencias en la nube de Oort de 5 posibles miembros. Estamos hablando de SETNA, 2000CR, 2006SQ y 2008KV, encontrándose todos ellos en la nube de Oort interior. En 2014 se anunció el descubrimiento de un nuevo objeto que sería el segundo más grande de la nube tras SETNA, identificado como 2012VP. En 2015 la revista Nature publicaba anunciando el descubrimiento de un objeto transneptuniano localizado en los márgenes inferiores de la nube de Oort. Dicho objeto sería el más lejano del Sistema Solar, record que antes ostentaba el planeta enano Eris.